Otro Valle Nuevo en Peravia El secuestro de agua en Valle Nuevo por productores privados que ocupaban el parque creó un conflicto social que amenazaba el abastecimiento de acueductos y canales de riego aguas abajo en valles y ciudades. Lo mismo está ocurriendo en los alrededores del Área de Importancia para la Conservación de las Aves, AICA 016, en Honduras, municipio de Matadero, provincia de Peravia. Cerca de este lugar se encuentra Loma La Botija y el paraje La Cuava de Cambelén. Hemos recibido denuncias de campesinos de la zona preocupados por los desmontes para la siembra de café y hacer casas de montaña, desde hace casi una década. Pero no solo están deforestando, sino que están secuestrando el agua de un pequeño salto, con kilómetros de tubería para almacenar en reservorios, de los que se cuentan casi 10 en la zona. Y no es justo que unos cuantos dueños de tierra destruyan la naturaleza y encima se apropien del agua que es de todos. Esta zona está cerca del límite con la provincia de San José de Ocoa y del Parque Nacional Luis King conectando por la Ruta de los Martínez. Llamamos la atención de las autoridades y las ONG relacionadas a las AICA para que atiendan el reclamo de los campesinos y medien este conflicto entre los cafetaleros y ambientalistas, para que se resuelva a favor de la conservación y se convierta esta zona de loma la botija y picos aledaños en un corredor biológico para proteger las más de 12 especies de aves de distribución restringida y de bosques de montaña nublados que allí viven y motivaron la creación de esta AICA de matadero. También las más de 45 especies de plantas amenazadas que les sirven de hábitat y destacan entre las 445 especies de los más de 4 tipos de bosques diferentes de esta área tan importante para la biodiversidad. Es una oportunidad de oro para las autoridades de mostrar su proactividad y poner en práctica su discurso restaurador en la década de la restauración de ecosistemas.